... Y ahora pasamos al informe de Barcelona, se está buscando técnico y se conoce que el más opcionado es el argentino Julio Sarfalcioni, mañana seguramente habrá confirmación, por otra parte también se busca arquero y parece que la posibilidad más concreta es la de Edwin Villafuerte que ya se presentó hoy día a las prácticas, aunque en el asunto pendiente tendría que resolver con el Olmedo y por otra parte Zárate asimismo se sumó a los trabajos. Desde Argentina el presidente de la Comisión de Fútbol, Antonio Novoa, habría cerrado negociaciones con el técnico Julio César Falcioni, quien estaría arribando en los próximos días a Guayaquil y tomar la batuta del cuadro canario. Y a la espera del posible nuevo estratega, la presencia de Edwin Villafuerte no causó mayor sorpresa luego de que su nombre comenzara a sonar para retornar al Arco Amarillo. Yo te digo en realidad, encantado de regresar hasta el equipo porque es el equipo que a uno lo viene a hacer, un equipo que uno lo lleva muy adentro, pero como dije, yo tengo un contrato con Olmedo hasta el fin de año, es cierto que no me ha tocado actuar en el torneo local, si se llegara a un acuerdo yo creo que tendría que conversar con la gente de Olmedo, de mi parte no habrá ningún problema. En cuanto al posible técnico, una convicción más clara del profesor Falcioni la tiene Jorge Guagua, quien fue uno de sus pupilos en el Colón de Santa Fe. No, por ahí guarda distancia con el jugador, por ahí más se dedica a su trabajo y siempre en los partidos pues le gusta que uno trate de dejar todo. ¿Te gustaría que el técnico venga a estar dirigido a la Barcelona? No, no creo que independientemente de quien venga, esperemos que lo haga, pues, sea, venga con esas ganas de sacar al equipo adelante. Porque aún los toreros piensan en estar en la Copa Sudamericana y en la Liguilla Final. Este es el jurado y Televisión Telerama.